Las águilas del América le arrebataron el título al Cruz Azul que estuvo cerca de coronarse tras 15 años de ayuno, pero una reacción monumental de los dirigidos por Miguel Herrera les permitió empatar en los dos últimos minutos para forzar el partido a tiempo extra y ganarlo en penales para que los de Cuapa celebraran desde anoche sus 11 campeonatos. El portero americanista Moisés Muñoz fue el héroe tras darle vida a la América. El duelo no fue fácil para las águilas ya que al minuto 15 Jesús Molina fue expulsado dejando a los Azulcremas con 10. Teófilo Gutiérrez aprovechó la desconcentración Azulcrema y marcó el 1 por 0 y 2 por 0 global para la máquina. Todo parecía que los celestes se coronarían y en los últimos cinco minutos del final, Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz empataron el global para forzar a los tiempos extras donde América estuvo a punto de finiquitar, pero Corona lo impidió. Fue hasta los penales donde Javier Orozco y Alejandro Castro fallaron los tiros de castigo y Miguel Ayun marcó el penal decisivo para que el Azteca explotara en júbilo y el plantel americanista levantara su onceavo título del fútbol mexicano tras romper un ayuno de ocho años sin coronarse. ¡Gracias!